Música Vas a soñar, soñar para el bien Sientas tus sueños, callas mi mente, renulas mi ser Me recuerdas tus pensamientos para mi Son del bien, nunca me dejas siempre estar Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy pidiendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas tus pensamientos para mi Son del bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces crecer Gracias por ver el video.